y eso es mi gente muy buenos días puerto ricos son las 6 y 14 de la mañana y hoy es sábado 3 de octubre mire usted sabe lo que hay que hacer verdad ya usted sabe ay señor ya usted sabe lo que hay que hacer mire buscar que salió la señal verificar por lo menos en la musiquita tenemos buen audio buenos días mani y entonces cuando dice compartir no ahí no es aquí vamos a compartir e inicia el grupo vamos a ponerlo en esta página que me encanta esa página y ponemos el teléfono acá mire mi gente hoy es sábado vamos a empezar por ahí piragua adiós paraguas hermano la gente se cree que todo lo que yo tengo allá atrás es de embuste pero vamos vamos a vamos allá café en mano titulares se enferma de covid 19 el honorable presidente de los estados unidos donald trump siguen los secuestros siguen los asesinatos y siguen las violaciones y yo les voy a traer usted mire el productor ejecutivo me dijo muño para que no te salga del tema tráete el tema en la mano y vamos a estar hablando sobre el tema de no seas una víctima más ya lo tenemos por aquí al lado y debido a que esto es un material copyright de la national rifle association of america no me atrevo tirarlo online pero si lo puedo utilizar de referencia por ahí tenemos a charlie joel berrios charlie a tu nombre para arriba para abajo para el centro y para adentro rico café charlie david está por ahí también y por acá tengo a diana gonzález tomy osmani ya tomy y osmani ah está joberto arce desde san sebastián de las vegas del pepino ya son de aquí de la casa diana bienvenida vamos a estar hablando de un tema bien escabroso pero sobre todo recuerde que usted está viendo que como cada mañana les digo todo lo que se expresa en este live nada tiene que ver con los auspiciadores y ellos no necesariamente están de acuerdo con lo expresado por este submoderador ángel muñoz pero para que usted vea tenemos aquí nuestro primer auspiciador no se me retire hey échate para acá sabías que el 7 de agosto se firmó la ley para prohibir y prevenir el acoso laboral no lo sabías tranquilo yo te quiero orientar búscate aquí este número anótalo 787-919-7997 esa es nuestra oficina nuestro whatsapp para preguntas 787-531-9944 nuestra página web www.visionalcoaching.net ¿en qué te podemos ayudar? bien sencillo primero que nada te vamos a dar una orientación libre de costo dame una llamada que la orientación va por la casa segundo tenemos los protocolos listos para adaptarlo a tu empresa no importa la empresa ni el tipo de servicio que ofrezca yo tengo ya los protocolos para que los ofrezcas a tus empleados acorde a la ley 90 del 7 de agosto la ley 90 del 7 de agosto te obliga a ti empleador en tener unos protocolos para prevenir el acoso laboral tienes que repartirlos tienes que educar a tu personal y en eso nosotros te podemos ayudar anota aquí el número 787-919-7997 estamos para servirte en Bichonel Coaching by Angel Muñoz claro que si ahí tienen mi numerito de whatsapp para que ¿verdad? compartir cualquier comentario que deseen hacer gracias a todos ustedes por seguirme cuando digo que voy a hablar un tema escabroso es precisamente por la mala interpretación de mucha gente no ustedes porque yo sé los los que me siguen entienden que cada vez que yo doy un consejo aquí es un consejo de corazón y si es de seguridad pues definitivamente por la experiencia que tengo en el área de seguridad hoy vamos a estar hablando Tommy Diana Osmani Roberto Terry Esther bienvenida nuevamente Terry Esther vamos a estar hablando de la seguridad pero la seguridad con un tema en particular no seas tú una víctima más o sea en otras palabras voy a traer un tema que entiendo que debe estar en la boca de todos me considero preparado gracias a la National Rifle Association por prepararme porque la National Rifle Association no solamente prepara personas para uso y manejo de armas prepara personas y prepara público para otro tipo de temas como por ejemplo la seguridad para que usted tenga idea la National Rifle Association se unió con una mega organización nacional que está en pro de educar a la gente en cuanto a protegerse contra la criminalidad y es cuando surge un programa de prevención de delitos y seguridad personal reconocido a nivel nacional diseñado para proporcionar a hombres y mujeres información que le ayude a desarrollar estrategias para tu seguridad personal todo lo que yo le voy a decir aquí parte viene del programa parte es mi interpretación y nunca nunca será y quiero que ustedes tengan claro nunca será echándole la culpa a la víctima no sabemos que psiquiátricamente el violador está enfermo sabemos que el que hace un carjacking necesita billetes y cada uno de ellos tiene una excusa en particular que los va a ver como que estoy justificado a llevar a cabo el crimen no obstante a ti hombre y mujer hoy yo te voy a dedicar este live para que para que tú tengas las herramientas o parte de las herramientas porque yo no no voy a hacer este live de cuatro horas como esta presentación pero lo voy a llevar día a día hoy sábado mañana domingo el lunes hasta que termine con este programa y cada programa lo vamos posteriormente a subir a a nuestro canal de youtube para que de esta forma pueda usted tener una excelente orientación en cuanto a prevenir un crimen a su lado esto fue desarrollado en el 1993 para mujeres en 97 se vio que no solamente mujeres había que llevarle el programa ya que según las estadísticas si es muy cierto que las mujeres son el 90% de las personas atacadas según estadísticas porque porque los hombres nosotros los machos no queremos denunciar una violación y denunciamos un carjacking por el seguro entre otras cosas así que uno de los muchos programas de operaciones generales de la NRA fue diseñado para educar informar y fomentar la seguridad este en particular fomenta la seguridad personal y por supuesto y usted sabe que está aquí frente al viejito del café de por la mañana para arriba para abajo para el centro y para adentro así es verdad yo no sé mucho de eso pero me entretengo trato de tomar algo de mi tiempo para poder orientar a la gente good morning Moises my principal language is Spanish so my principal public is people speak Spanish so excuse for this life is only to speak Spanish so welcome to my life all day seven days a week 5.30 to 6.30 Monday to Friday and Sunday Saturday and Sunday 6.30 to 7.30 in the morning welcome adios cara mira para allá si yo hasta les explico el inglés mire y eso fue de memoria eso no estaba escrito porque yo no sabía que Moises iba a estar por ahí como dice Roberto yo sencillamente trato mi gente de hacer unos lives que usted pueda orientarse si en live usted encuentra que es ofendido o algo algo que no va con usted pues no me siga salte ah bueno Moises lo que pasa es que como tú me escribes en inglés pues yo pienso que tú estás allá en los New York y te hablo inglés digo para que la gente no piense si se agapito sin saber inglés fue gobernador yo con el poco inglés puedo hacer algo bueno mi gente vamos a lo serio vamos a lo serio vamos a lo serio ay santo Dios mire según la estadística que NRA tomó acá en el 2013 había había un total de un millón ciento sesenta y tres mil ciento cuarenta y seis crímenes violentos y esto es prácticamente dos crímenes violentos por minuto equitativo redondeado a veintisiete coma un minuto por segundo los delitos violentos incluyen asesinato violación juego asalto agravado y violaciones pero también se estima en ocho mil mire para allá ocho mil millones seiscientos treinta y dos mil cien quinientos doce delitos contra la propiedad y esto estima un delito cada tres coma siete segundos los delitos contra la propiedad incluyen allanamiento de morada eh robos de vehículos los famosos carjacking eh incendios intencionales etcétera así que basado en eso hoy nosotros vamos a tomar única y exclusivamente el tema de tu seguridad personal es realmente lo que nosotros vamos a proporcionar y este segmento definitivamente tiene un auspicio de capital security police te ofrece la tecnología de guardia virtual sin caseta de guardia y sin turnos de empleados en tu urbanización o condominio nosotros registramos al visitante su auto y su tablilla y procesamos autorización de entrada guardia virtual un equipo de profesionales y alta tecnología de capital security llama ahora para una cotización gratis al 787-727-1700 ya usted sabe capital security orientándote sobre la seguridad mire este primer capítulo es sumamente interesante eh va a hablar específicamente eh ya hablamos de las estadísticas lo que es la la psicología del criminal y vamos a examinar un día a día de nosotros vamos a revisar mentalmente nuestras actividades diarias eso es lo primero que yo te voy a pedir siéntate y revisa tus actividades diarias si tú eres como yo que sales de tu casa al trabajo pues ya tú sabes que ya tú tienes una juta establecida establecida pero ahora vas a verificar esa juta que tú tienes establecida ¿por qué? porque es posible que ahora que entra la temporada navideña ¿verdad? que empieza a oscurecer más temprano tú tengas que pasar por calles como en el caso mío que yo tengo una una calle que va de la Jusbel a la Jesús de Piñero que me encanta porque es un trecho bien fácil donde yo estoy para salir a la Jesús de Piñero y por ahí salir al Teodoro Moscoso y demás pero esa calle en particular tiene cuatro reductores de velocidad ¿usted cree que ya una vez haya oscurecido yo voy a tomar esa calle? no ¿por qué? porque me va a hacer esos reductores de velocidad me va a hacer vulnerable a un posible carjacking porque los carjacking surgen ¿dónde? en los semáforos en los estacionamientos y cuando su vehículo va a baja distancia yo tengo un vehículo prácticamente nuevo yo no lo voy a pasar sobre esos reductores de velocidad toda velocidad porque se va a esbaratar el tren delantero y me va a costar dinero así que ¿qué es lo que hago? busco cajeteras que me lleven al mismo lugar sin que me hagan estar tan vulnerable por eso mismo es que acuérdese que el criminal te estudia te estudia te estudia mire si si un para que tenga idea si nos ponemos a comparar un vendedor un gerente de ventas y mercadeo versus un criminal prácticamente lo mismo lo único uno hace eventos positivos legales y el otro hace eventos negativos ilegales un buen gerente de ventas y mercadeo hace estudios de mercadeo para saber a quien va dirigido el producto o el servicio NX que quiera ofrecer el criminal hace un estudio de quienes pasan por donde pasan y que posibilidades tiene de llevar a cabo su acto criminal vio que es interesante y eso precisamente es un criminal y un criminal basado en ese estudio de su evento que le puede llevar días semanas y hasta meses va a lograr su objetivo igual que un vendedor o un gerente de ventas y mercadeo o un publicista que va a estudiar el mercado hacia donde él quiere dirigir esa publicidad para vender ese producto eso mismo lo hace un criminal al final el vendedor logra la venta que desea y el criminal logra que el crimen que desea si nosotros no tomamos esa parte de esa forma y usted mismo no se autoanaliza el día a día vamos a ser parte de la estadística criminal de nuestra bella isla Puerto Rico los criminales tienen una característica muy peculiar y primero que nada son egoístas aunque son criminales lo quieren todo para él le falta definitivamente la conciencia porque son pacientes psiquiátricos posiblemente el criminal va a ver un carjacking como un evento positivo porque de seguro está haciendo el carjacking porque alguien le ordenó piezas de su auto marca modelo y año y para él hacer ese carjacking significa dinero por ende la actividad criminal para ese criminal va a ser la misma positiva que para el gerente de ventas y mercadeo va a haber su amabilidad como una debilidad nunca nunca fuerce un carjacking tú quieres llevarte el cajo llévatelo olvídate lo que tienes adentro claro si llevas niños en el asiento de atrás trata de tomar fuerza y decirle mira tú te puedes llevar lo que tú quieras pero déjame sacar los niños ok muéstrate fuerte frente a un criminal aunque por dentro este es débil frente a un criminal te tienes que mostrar fuerte y siempre ese criminal va a mezclar la parte inocente y no amenazante tuya como tu debilidad busca siempre pensar que haría un criminal contra ti si tú pensaras como criminal vas a actuar como criminal pero en tu defensa acuérdate que si tú vives en una urbanización de control de acceso definitivamente vas a tener que un nivel bajo en las incidencias criminales aunque nunca vas a estar libre de una incidencia criminal no importa la compañía que ofrezca seguridad siempre vas a estar aware disponible para cualquier incidencia criminal nivel bajo nivel moderado y nivel alto el nivel bajo es la comunidad de tu hogar el nivel moderado es donde tú estás ejemplo en la playa en el centro comercial porque son sitios familiarmente multifamiliar visitados pero estás rodeado también de extraños y en nivel alto es un área desconocida que puede ser asociada con el crimen ayer mencioné un evento sin mencionar el pueblo y mucha gente me escribió que había sido NX Pueblo yo no voy a mencionar el pueblo y entiendo que fue una noticia muy conocida pero yo les quiero decir a ustedes si usted va a yoguear yoguee en lugares uno que usted conozca dos lugares alumbrados tres lugares que tenga mucha gente o sea que usted no esté solo o sola ejemplo luego de mis intervenciones médicas que estuve en meses pasados yo estoy caminando una hora ¿saben qué? que me conozco cada hueco que tiene el estacionamiento donde vivo ¿por qué? porque yo vivo en un lugar pequeño de condominio y yo camino dentro de las mismas facilidades que me encuentro y esto ¿qué es lo que hace? que me ha llevado a conocer el área pero me ha llevado ¿a qué? ¿qué me ha llevado? es que es que vi que se me congeló acá algo me ha llevado y yo creo que está congelado el teléfono vamos a ver fue la señal aparentemente pero vamos vamos a compartir vamos a compartir este live en uno de los auspiciadores ¿ok? en uno de los auspiciadores vamos a compartir el live acuérdense que este live está auspiciado por Capital Security Police ella misma va a seguir viendo sus promociones la idea de esto mi gente no es otra cosa no es otra cosa se me había olvidado saludar aquí hago un alto Milton recibí los certificados de mi nieto gracias Ángel Fernández desde Conérico excelente día si usted va a lloguear hágalo en un lugar seguro o a caminar yo estoy caminando una hora si una hora y gracias a la intervención oiga me termino esa hora como si hubieran sido 10 minutos de verdad que yo estaba bien jorobado oiga me vaya al cardiólogo que le revise las venas y le haga un cateterismo o algo así es una chulería después que usted le limpia las venas usted me voy a hacer cirugía plástica porque me siento como un nene 25 ahora ayer ayer di un curso de de cuatro horas y yo quería que siguiera no me sentía cansado hace tres cuatro meses atrás daba un curso de dos horas y parecía que había trabajado todo el día así que valió la pena regresamos acá si usted escuche bien si usted quiere yo guiar hágalo en un lugar seguro donde usted conozca gente para mi sorpresa yo pensé que yo era el único que yo guiaba alrededor del condominio donde yo vivo bajo seguridad y me percaté de que a la hora que yo bajo a caminar yo conté catorce personas caminando por igual y en el caminar hubieron personas que iban en sentido contrario unas me alcanzaban otras me pasaban yo no tenía prisa me puse a hablar con un vecino mío y me dice mira que lo mejor de esto es caminar aquí yo antes salía iba a tal pista a cara increíble mira yo no puedo leerle eso yo tengo que caminar y yo iba a tal pista pero esa pista empezó a llegar gente jara y decidí empezar a caminar aquí tony yo no soy homosexual si soy soltero soy heterosexual inmaterialmente yo no tengo amigos homosexuales ni bisexuales ni nada de eso porque para mi todos son iguales son seres humanos hombres y mujeres la preferencia sexual de mis amistades es problema de ellos yo como quiera los amo los quiero y comparto con ellos lamentablemente yo soy heterosexual puede seguir siendo mi amigo en confianza y no me importa tu homosexualidad ese seguro no he enviado ay padre santo vamos a seguir acá capital security police te ofrece la tecnología de guardia virtual sin caseta de guardia y sin turnos de empleados en tu urbanización o condominio nosotros registramos al visitante su auto y su tablilla y procesamos autorización de entrada guardia virtual un equipo de profesionales y alta tecnología de capital security llama ahora para una cotización gratis al 787-727-1700 recuerde que si usted necesita un seguro para su auto para su casa llame a los expertos él es mi cogedor de seguro de confianza hágalo su cogedor de seguro de confianza llame a él al 774-1300 774-1300 DSG Insurance Tommy ¿Cuál es la risa? Vamos, vamos, vamos Ponte serio Tommy Ay Padre Santo Mentalmente nos tenemos que preparar para lo que venga Mentalmente la criminalidad nos va a llevar a que tenemos que prepararnos psicológicamente e inmaterialmente Tony seas tú o no lo sea yo te di mi contestación y créeme que tengo yo les llamo amigos de la comunidad LGBT tengo muchos muchos de hecho para que tengas idea hoy voy a adiestrar gente de esa comunidad porque yo los respeto esa es mi gran diferencia fíjate Tony yo respeto a todo el mundo en la misma medida que me respeten a mí y hoy casualmente yo voy a adiestrar en uso y manejo de armas a personas de esa comunidad fíjate que cosas es la vida ¿verdad? vamos para acá conciencia intuición mentalidad y límite es lo que usted tiene que buscar dentro de su seguridad física personal tiene que tener buena intuición criminal tiene que tener buena mentalidad criminal y tiene que conocer sus límites ejemplo en el pasado yo sabía que yo no podía ir a un gimnasio porque iba a perder el tiempo porque yo me cansaba de nada y año tras año año tras año yo buscaba el por qué yo me cansaba si mi sangre todos mis exámenes médicos salían bien hasta que me dio ese pequeño ataque al corazón fueron tres en un día me hicieron el primer cateterismo y averiguaron el por qué mis venas tres de ellas principales la que menos estaba tapada en el primer cateterismo la definieron definieron como un 70% 90 y 96% en el segundo cateterismo que fue cuando me destaparon la que menos estaba tapada que era la más fácil estaba realmente a un 90% y descubrieron que las otras dos que me lo hicieron en la tercera intervención estaban en un 96 y 98% gracias a Dios que por mi actividad mi corazón estaba en perfecto estado porque aún con las venas tapadas yo hacía actividad y forzaba el corazón a que estuviera ahí alguien me dijo que yo es que usaba mucha viágara porque la viágara es que bombea fuerte el corazón y lo mantiene ejercitado no te digo que si ni te digo que no ni lo acepto ni pero si eso es verdad hay que usar viágara me pasé mire usted tiene que tener una conciencia una intuición una mentalidad y tiene que conocer sus límites si usted ve que el criminal es mucho más alto mucho más grueso que usted y pesa mucho más que usted pues ya usted sabe que lo más fácil es salir a coger quédate alerta todo el tiempo principalmente cuando tú vas a las ATM hay gente que baja la ATM y prácticamente se meten dentro del monitor ese es el mejor más grande que usted pueda tener usted si usted ve las ATM tiene un cristalito que da como 360 grados eso es para que usted vea a su espalda usted se tiene que situar de tal forma de que usted pueda en ese espejito porque para eso es ese espejito mi gente para que usted pueda ver lo que está detrás de usted ok nunca visite una ATM después que oscurezca a menos que esté en un centro comercial que esté con gente tampoco de los que estén vacíos yo veo yo veo mucha gente cuando yo viajaba mucho de noche que ya no lo hago bueno ya no viajo ni de día que callo yo veía mucha gente que se paraba en las ATM o ATH ATH es una marca registrada del Banco Popular ATM es una marca genérica y yo veía mucha gente retirando dinero a esa hora créame que se da en los estacionamientos de los shopping centers de los centros comerciales en español se daba mucho jovo por la negligencia y lo digo así de la persona por no querer tomar el toro por los cuernos y no es otra cosa que qué que tomar la seguridad en sus manos cuando vaya usted a caminar a cruzar calles o a caminar en las vías como por ejemplo usted tiene que caminar a pie porque no todos nosotros tenemos vehículos ¿verdad? siempre busque curvas anchas esquinas transitadas para cruzar si puede usted trate de caminar acompañado o acompañada trate de caminar solo lo menos posible eso va a bajar la incidencia o las posibilidades de que usted le hagan un asalto cuando usted vaya a un elevador a mí me pasa bueno en mi caso yo estoy bien seguro porque para usted llegar donde yo estoy usted tiene que pasar un guardia de seguridad que si está haciendo bien su trabajo se supone que no lo pase no lo deje pasar porque de vez en cuando no lo hacen tiene que saber en qué condominio yo vivo y luego de eso tiene que alguien abrirle la puerta y luego de eso llegar al lobby y entonces en mi caso lo del elevador no no me aplica mucho pero si yo aplico como quiera la seguridad y es que yo aprieto el botón para llamar el elevador y me retiro del elevador para mirar qué es lo que hay detrás de mí en el caso mío cuando yo entro al elevador a mano izquierda tengo el lobby a mano derecha hay una pared pues yo me pongo de espalda a la pared para ver el que viene y el que no viene porque yo no sé si el guardia de seguridad se confabuló con el que viene a saltarme o el que me ofreció galletas son buenas o el que me dijo que me iba a entrar a tiro dicho sea de paso sus perfiles desaparecieron se fueron después que le hice las advertencias de los crímenes que estaban de los delitos que estaban cometiendo así que usted no te ponga siempre incómodo esperando el elevador porque eso va a mostrar acuérdese que su incomodidad va a ser la debilidad que va a ver el criminal su debilidad es lo que le va a dar fuerza al criminal para atacarte ok siempre 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 actúe seguro sin importar la situación aunque ya tenga los pantalones marcados muéstrense que seguro es como único nosotros podemos evitar bajar la criminalidad porque al que le llega le llega cuídese de llevar muchas cosas en sus manos usted transita en vehículos públicos cosas como esa trate de llevar lo menos posible en las manos ¿por qué? porque es la forma que usted se va a defender yo le recomiendo a toda dama y a todo caballero que compre un pepper spray de mano vienen unos llaveritos muy buenos los consiguen algunas almerías y también si necesita alguna ayuda para conseguir algunos me llama ahí está el whatsapp para que me pueda llamar claro que sí seguimos por acá mire lugares lugares donde más alta incidencia criminal hay para las damas y los caballeros como Tony que usan pantalones ajustaditos bien putitos son los londromat los londromat de noche créame que si usted está solo o sola evítelo evítelo ejemplo yo tengo un londromat aquí donde yo vivo está abierto hasta las nueve de la noche yo me cojo un día de la semana libre para lavar entre ocho y doce el mediodía que es cuando está la gente de mantenimiento dando mantenimiento de hecho están de seis a dos pero yo cojo de ocho a doce porque usted sabe que yo hago de cinco y media a seis y media no lo hago sábado y domingo porque ahí está todo el mundo lavando y ahí me gusta lavar con calma digo me gusta llevar jopa para una sola bajada hacerlo todo así que cuidado en los londromat y lugares como eso no se retire que regresamos ahora que regresamos y Y usted sabe que yo soy Angel Muñoz y este es su programa esperado de cada día Hablando en Ahoi Seguridad que se transmite por esta página de Guardias de Seguridad Por nuestra academia también y hoy se está haciendo una transmisión especial Por la página de Capital Security Police Ya que estamos hablando sobre el tema parecido de estos días No seas una víctima más Y este programa es auspiciado en su totalidad por este su servidor Y por Capital Security Police Nada más y nada menos Seguimos acá con los temas, mi gente Vamos a hablar de lo que es su seguridad personal Y lo que realmente usted debe tener en su casa Vamos a hablar realmente lo que usted debe tener en su casa Fuera de tener una excelente seguridad Escuche bien Que se la provee Capital Security Police Usted debe tener Su casa con buena alarma, buenas cámaras ¿Por qué? Porque la mayoría de las agresiones sexuales tienen lugar en los hogares de las víctimas Según un estudio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos Si usted está en su casa Es cuando un delincuente ingresa Hay una probabilidad de uno en tres De convertirse en víctima de violencia Posiblemente el criminal fue detrás de sus joyas preciadas De sus cuadros De sus armas de fuego Pero si usted estaba en su casa Definitivamente Se puede producir Una violación Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos Una de cada tres casas Donde entraron los criminales Hubo una violación O sea, de cada tres casas En una de ellas Hubo una violación Buenos días, Henry Betus Silverio Así que Vamos a hablar De lo que es la seguridad En su hogar Y recuerde que Este segmento Es una cortesía de que Capital Security Police Te ofrece la tecnología Del guardia virtual Sin caseta de guardia Y sin turnos de empleados En tu urbanización O condominio Nosotros registramos al visitante Su auto y su tablilla Y procesamos autorización de entrada Guardia virtual Un equipo de profesionales Y alta tecnología De Capital Security Llama ahora Para una cotización gratis Al 787-727-1700 Mire, si usted es presidente De alguna urbanización Condominio o algo Y llama Capital Para los servicios Aquí anunciados Dígale que lo vio aquí Con Ángel Muñoz En Hablando en Ajo y Seguridad Para que así me sigan Aupiciando Porque si usted no lo dice Y ellos tienen unos Vendedores allí Muchachos Están espueliados Esos vendedores Ellos cobran su comisión Y yo Me quedo a pie Dígale que lo vio aquí Es más Dígale que lo vio aquí Que le van a dar un obsequio Yo no sé cuál va a ser Pero yo sé que Miguel Portilla Me va A apoyar Si no me vota En tu casa Estás seguro La mayoría De las agresiones sexuales Como le decía En el segmento anterior En el hogar Se llevan a cabo En cada tres Hogares Perpetrados Jobos perpetrados En cada tres hogares Uno lleva A una Violación Parte de lo que usted Debe tener Es una buena compañía De seguridad Garaje Con puertas eléctricas Las cejaduras De sus puertas Debe ser de llave No de pomo Las cejaduras de pomo Son fácilmente de abrir Y se utiliza Esas cejaduras de pomo Pues trata de tener Cuando usted está Dentro de su casa Pues otro tipo de cejadura Que sea interno En adición a eso Los slain doval Pues busque los seguros Que se venden Para los slain doval Esas son las puertas Cogedizas ¿Verdad? Que muchos dan A los patios Y Por último Dice la NRA Que Tenga un Can O un pejo Ahora Si usted va a tener Un can O un pejo Definitivamente Acuérdese Adiestrarlo El problema De los can O los pejos Que Tienen muy buen Olfato Tienen Buen oído Pero Si no está bien Adiestrado El buen olfato Lo va a llevar A una buena chuleta Como Ángel Muñoz Y esa chuleta Podría estar Muy bien Contaminada Se quedó Sin él Sin su Hijo De cuatro patas Y su Seguridad Quedó ¿Dónde? En ningún lugar Las alarmas Hoy por hoy Vienen Distintos modelos En cápito Le pueden enviar Un ejecutivo De venta Que realmente Un especialista En seguridad Donde le pueden Instalar Previo acuerdo Una alarma Donde Si usted Está en la casa Le va a velar El perímetro Lo que llamamos El perímetro Son las ventanas Y puertas De acceso Pero dentro De la casa Usted no va a tener Ningún tipo de alarma Eso quiere decir Que Si alguien Trata de entrar A su casa La alarma Podría ser Juidosa O silenciosa Y es monitoreada Dentro del centro Monitoreo De capital security Y capital Le va a enviar El personal Altamente adiestrado Para responder A esa llamada De emergencia Y en adición A eso Van a llamar A la policía Eso es Mientras usted Está en su casa Cuando usted Está fuera De su casa La alarma Coge otro sentido Le sigue Velando Por los perímetros Pero a su misma vez Vela también Dentro de la casa Con unos sensores Que se instalan Así que Llame Llame hoy Capital security Policy Pida Que un representante Ventas Le visite Esperto En seguridad Y Allí El menos Que tiene experiencia Tiene 30 años De experiencia En seguridad Así que Puede llamar Al 727 1700 Y si usted Quiere Dígale Que lo vio Aquí En la página De capital En la página De guardia De seguridad En la página De la academia Pero está siguiendo La recomendación De quien De Ángel Muñoz ¿Para qué? Para que se sigan Anunciando conmigo Que algún día Yo creo que volveré A ser vendedor De ellos Ahora bien Ya sabemos Que una buena alarma Lo puede proteger Es bien importante Que si usted Se va de viaje Mire Venden unos sensores Exquisitos Para que Prendan y apaguen Las luces A distintas horas Y eso va a dar La ilusión De que usted Está en su casa Y eso va a bajar La posibilidad De que La gente Crea Que no hay nadie En la casa Y definitivamente Una casa sola Es que Una casa De alto riesgo También puede utilizar Sensores de movimiento Fuera de la casa Para que la gente También crea Que hay alguien En la casa Y prende una luz Luces nocturnas Que prenden automática Es muy distinto Una luz Nocturna Con sensor Y una luz Nocturna La luz nocturna Va a prender a una hora Y se va a apagar A una hora Esto lo puede poner Para decorar la casa Decorar el jardín Y demás Pero entre medio De esas luces Ejemplo Yo tengo una luz aquí Y otra acá Yo podría poner Una luz aquí En el centro Que si alguien pasa Entre luz y luz El sensor Pax Me lo alumbre Y él va a creer El criminal va a creer Digo Espero que el criminal No vea este video ¿Verdad? Él va a creer Que alguien prendió la luz Así que es parte De los consejos Que nosotros Le debemos ofrecer En este momento A usted Si usted tiene un camino Para llegar a su puerta principal Ilumínelo Hay unas bombillitas Muy buenas Pequeñas Que se clavan En el césped O en la grama Son Fotovolcaicas Son exquisitas Porque no usan Energía Así que Eso es lo que tenemos que hacer Y definitivamente Tener siempre A la mano Un sistema De alarma Donde Usted pueda Monitorear su casa Y Capitol Security Police Le ofrece eso Mucha gente Está utilizando Lo que se llaman Los Los fake Las cámaras de embuste Pero tenga cuidado El criminal Es profesional Y ya sabe Lo que es una cámara De embuste Y lo que es una cámara De verdad Eso yo me acuerdo Que se daba mucho En los restaurantes Estos De comida rápida Y ya todo eso Se ha eliminado Así que tenga cuidado Porque ya el criminal Sabe distinguir Lo que es una cámara De verdad O una cámara De embuste En cuanto a las llaves Siempre mantenga La llave de su auto Separada A las llaves de su hogar A las llaves Del apartado Del correo Etcétera De la oficina Siempre mantenga Llaveros distintos Porque si se le pierde uno Primero que nada No se le pierden todos Y segundo Son más fáciles De manejar Si usted utiliza Las redes sociales Nunca Nunca ponga Que está en su hogar En la cama O algo Y nunca ponga El GPS Para que indique Cuál es su dirección Ya que Parte de lo que Podría estar sucediendo En ese momento Es que el criminal El criminal Va a estar viendo Va a estar viendo Que Que usted está en su casa No está en su casa Y va a ver Su casa Mire Estoy mirando acá Porque el productor Me dice Que ya llevamos Ya llevamos Y que mucho tiempo En el aire Y llevamos Unas que 47 minutos Este live Es de una hora Así que vamos A darle rapidito Vamos a ver Acuérdese Que Siempre Sábado y domingo Estamos de Seis y media A siete y media Hoy Nos vamos a ir Un poquito antes Ya que tenemos Que estar a las nueve Allá En el club de tiro Donde Vamos a estar Hoy Compartiendo Con unos estudiantes Que se matricularon Para el curso De uso y manejo De fuego Así que Mire esto Ya yo lo terminé Yo voy a seguir Acá con Con la referencia Que estoy utilizando Y ya saben Que no nos queda Mucho tiempo Acuérdese Que este Live Es por una cortesía De Saludos mi gente Este es Ángel Muñoz De Virtual Coaching Quien hoy Te quiere traer Algo innovador Muchas empresas Pequeñas No tienen el presupuesto Para contratar Un director De recursos humanos Échate para acá Esto te conviene a ti Por un pequeño Costo mínimo Mensual Vas a tener Expertos Trabajando para ti En tu área De recursos humanos Donde Vamos a comenzar De ya Con una auditoría Libre de costo Esto Es lo que te ofrece Visionary Coaching Ven Llámanos ahora Al 787-919-7997 O aquí está La página web Para que nos visite Claro que sí Ya usted sabe que yo soy Ángel Muñoz Y este es su programa Preferido Hablando En Ajós Y Seguridad Hoy estamos hablando De no seas una víctima Más Un programa Que le estamos Dedicando A ustedes Debido Y gracias A las situaciones Que se están presentando Violaciones Secuestros Que cada día Va en aumento Yo Ángel Muñoz Siempre pienso Que yo debo ser Parte de una solución Y no parte del problema Y por eso Es que tratamos De traerle a usted Nuestra audiencia Nuestros clientes Nuestros seguidores Y sobre todo Nuestros amigos Programas de interés Como este Hoy es sábado 3 de octubre Y son las 7 y 8 De la mañana Saludos Buenos días Javier Bienvenido Como cada mañana Retomando el tema Les estaba comentando Antes de los Auspicios Que debe Separar Sus llaves Los de su oficina Las de su casa Y las del auto Primero que nada Le va a ser más fácil Cuando usted sale De un centro comercial Buscar la llave del auto Con el beeper ¿Verdad? Es mucho más fácil Aunque gracias a Dios Con la tecnología Ya tenemos muchos autos Que vienen con Llave inteligente En cuanto a esa Llave inteligente Yo les recomiendo Lo siguiente Yo ya de antemano Antes de llegar Me meto la mano Al bolsillo Y desactivo La alarma Y con esa Desactivación Abre exclusivamente La puerta mía Del chofer Eso usted lo programa Dentro del auto En la programación Eso es Si ando solo Pues abro Exclusivamente Esa puerta Entro Y mucho antes De apretar el botoncito Para que prenda el auto Aprieto el botoncito Para ponerle seguro Al auto Y eso es lo más seguro Que usted pueda hacer En su vida No importa Donde usted se encuentre Si usted anda O tiene un tipo De auto Como el mío Y anda acompañado Pues lo que va a hacer Es En mi caso Le doy dos veces A desactivar Y va a abrir Los cuatro seguros Sencillo Bueno en mi caso Son cinco Porque la puerta De atrás También Se desactiva Yo en particular Hago Y les recomiendo Que siempre Deje el auto En lugar Donde tenga Mucho tráfico No lo deje En lugares Donde tenga Poco tráfico En ningún centro comercial En ninguno Ejemplo Para que usted tenga idea San Patricio Plaza Uno de los centros comerciales Más seguros Y donde menos Querellas surgen De jobo de auto Kayaking O secuestro Definitivamente Entiendo que la tasa Es .001 O ninguna Cuando Yo voy a San Patricio Aunque usted no lo crea San Patricio Tiene un multipiso Yo no lo uso No lo uso Estoy diciendo Que es El centro comercial O uno de los centros comerciales De más seguridad Yo no lo uso Yo me voy ¿A dónde? Al antiguo estacionamiento Y me estaciono En el parking Pequeñito que hay El pedazo de parking Pequeño Que está Entre Que está Donde estaba Pequeño Que lo quitaron Ahí mismo ¿Por qué? Porque ahí yo tengo Visión 360 grados Y la gente Que va En la cajetera Me ve El valet parking Me ve Y me ve El que está entrando O sea Eso es Alta seguridad Y así Usted puede Identificar Donde se Desea Estacionar Basado En esos Términos Cuando yo voy De regreso Al estacionamiento Créame Que voy Con los ojos Pegados Atrás de la espalda A pesar De que Tomé Uno de los mejores Sitios No quiere decir Que el estacionamiento Multipiso De San Patricio Uno tiene Alto riesgo No, tiene Bajo riesgo Porque tiene Muy buena Seguridad Tiene cámaras Etcétera Pero Sigue siendo Menos transitable Algunos pisos Y entre más ajiva Menos transitable Es Cualquier estacionamiento Multipiso Porque todo el mundo Se quiere estacionar En los pisos bajos Y eso le sirve También para Los multipisos De plaza En su hogar En su hogar Si usted vive En un hogar Que Que no es un apartamento Un apartamento Definitivamente Muchas de las cosas Que yo he hablado aquí Que no les aplica Pero en su hogar Debe siempre Antes de abrir la puerta Confirmar De quien es Pero Sobre todo Usted debe buscar Lo que nosotros Llamamos Un ojo Angular Que se pone En la puerta Y ahí usted ve La persona Si es la persona Que le está llamando O no Nunca abra la puerta Cuando le toquen El timbre O cuando La toquen Y usted no ve a nadie Porque puede estar La persona oculta Y eso puede ser ya La apertura A un criminal La apertura A la puerta De su casa A un criminal Hay también Cámaras A bajo costo Que las puede comprar En tiendas Multinacionales O locales Y también Capital Security Le puede instalar Este tipo de cámara Para que usted pueda Ver En varios ángulos Frente a su casa Usted puede ver Antes de abrir la puerta O antes de salir Usted puede ver Quien está ahí Estas son medidas De seguridad Que lo único Que le va a llevar Es a minimizar El alto riesgo De que usted Sea capturada O capturado Para violación Jobo Kayaking O secuestro Ya anteriormente Habíamos hablado La seguridad O las medidas De seguridad Que usted Debería tomar En la calle Y demás Ya mismo vamos A seguir hablando Dentro De los vehículos Y en el aeropuerto Recuerde que Este Día Donde estamos Hablando De no sea Una víctima más Es totalmente Aupiciado Por quien Capital Executive Transport Servicio de transporte De ejecutivos VIP Y artistas Contamos Con vehículos SUVs Blindados Y no blindados Y guaguas De 15 A 20 Pasajeros Con personal De confianza Discretos Y debidamente Adiestrados 787-727-1700 787-727-1700 Definitivamente Estamos Para ayudarle Se nos unió Ahorita Javier Estamos Ya casi Por terminar Este video Vamos a Hablar Sobre La seguridad Que usted debe Tomar En su auto Aunque Prácticamente Ya De antemano Le he hablado Un poco De ello Nunca estacione Su auto En lugares Alejados Y oscuros Y prácticamente Cuando usted vaya A su auto Lleve la llave De su auto En mano Separe las llaves De su hogar Del auto Y de la oficina Para que cuando usted Salga del centro comercial Pueda localizar Fácilmente Sus llaves Nunca Si su auto Se queda En la cajetera No levante El bonete Quédese Dentro De su auto Con seguro Puesto Hasta que llegue La ayuda Del servicio De grúa O Quien le vaya A ayudar Familiarmente Si usted Levanta El bonete Es indicio De que Está en debilidad Y la debilidad Acuérdese Que es La fortaleza Que le va a dar Al criminal Para hacerle daño A usted No levante El bonete Y sencillamente Déjelo Cejado Y manténgase Dentro del auto También yo le podría Recomendar Que se alejara Del auto Pero oculto O sea No se aleje Del auto Y quédese visible Porque entonces Igual Lo van a ver O la van a ver Es desamparada Y de la misma forma El criminal Va a tener Mayores posibilidades De Llegar Donde usted Y Tomarla De jeén Tomarla Para violarla O inclusive Matarla Y robarle Las reglas De seguridad Como dice Nuestro amigo Tommy Siempre está La alerta Definitivamente Si usted Está hablando Por teléfono Todo el tiempo En una situación Donde tiene El auto Quedado Con alguna avería No va a estar Alerta En su 100% Así que Sencillamente Haga las llamadas Necesarias Y guarde Batería Por cualquier incidencia Usted no sabe Cuánto tiempo Usted va a estar ahí Así que La mayor batería Que tenga su teléfono Es la mejor Siempre mantenga Su teléfono Cargado Usted no sabe Cuándo Su auto Va a tener Una avería Y usted no sabe Cuándo va a necesitar Llamar A varias personas Y se va a quedar Sin batería Así que Mantenga su auto Siempre Siempre cargado También El programa De no seas una víctima Más Nos recomienda Que no dejemos Saber Que en nuestro auto Algo anda mal Como les había dicho Anteriormente Pero Creo que fue A mediados A finales De los 90 Había Algo Algo bien común Que era que Habían mujeres Bellas y elegantes Y cogían de tonto A los hombres Vejaco Levantaban el bonete Y se paraban Bien sexy Y el hombre Vejaco Pues llegaba Y A prestarle ayuda Pero detrás del auto Habían dos hombres Más Vejacos Que el que se paró Y sencillamente Era para un asalto Un carjacking Y hasta Posibles secuestros Y secuestros Y secuestros Se llevaron a cabo A finales De los 90 Eso era un crimen Bien común Donde Todas las agencias De seguridad Impactaron Con anuncios Aunque no lo crean De no ayudar Al que estuviera Desamparado En la cajetera Hubieron también Muchas críticas Sobre este tipo De anuncios Pero es una realidad Baje Su incidencia Si Usted ve Alguien quedado La mejor ayuda Que usted puede hacer Es Llamar al 911 Y notificar Lo que está sucediendo Ver de lejos O sencillamente Llamar a algún servicio De grúa O llamar a la policía Y dejarle saber Que allí hay una dama O un caballero Porque también hay caballeros Que lo hacían Para que las damas Se pararan Porque la misma necesidad Que tiene el caballero Lo tiene la dama Si es lo mismo Ahora bien La mejor ayuda Que usted puede ofrecer Es llamar a la policía O llamarle un servicio De asistencia De la cajetera A la persona Y mucho cuidado Ok Vamos a seguir por aquí Algo Algo que a mí me pasó Yo diría que A principios De los 90 Yo venía Por la avenida Jusbel Yo vivía En Puerto Nuevo Para que tengan idea Yo Evité Un asalto Eran altas horas De la noche Una guagua vieja Más grande Que mi auto Me impactó En la parte trasera Los que conocen El área Me dijo Mira sígueme Vamos a estacionarnos Allí Para que coja los datos Yo te voy a pagar Yo te voy a pagar Los daños Y Lo que él no sabía Era que yo conocí El área Y me estaba llevando Hacia un área Oscura Como la que he dicho No camines por ella Y cuando yo vi Su intención Por poco Jumbo La transmisión Puse la Jiversa Y me desaparecí Eso Iba a ser Un asalto Cien por ciento Garantizado Porque si de verdad La persona Hubiera querido Darme los datos Me dice que me estacionara En la misma avenida Y ahí me los daba Pero me estaba llevando A un lugar oscuro Eran dos personas Yo era uno Cansado Eran once y pico De la noche Había salido de trabajar Así que imagínese Eso hubiera sido Un asalto Ese tipo de experiencia Posiblemente Le pase a usted también Que vengan Y le impacten El auto Por la parte de atrás Y la persona Le diga Vente Sígueme No lo siga Quédate Y busca un lugar seguro Es lo primero Que tienes que hacer Un lugar alumbrado Seguro Con mucho tránsito No te metas En calles alternas Para coger datos No lo haga Porque si lo haces Podrías Aumentar Tu riesgo De asalto Robo Violación O secuestro Vamos a seguir Por aquí Hay algo Que en Estados Unidos Se utiliza mucho Aquí en Puerto Rico Es bien poco Lo que se utiliza Y es darle Pon A la gente Así que Muchos de esos Y acuérdense Esto es hecho Para Estados Unidos En Estados Unidos Se da mucho eso Aquí De hecho Yo lo vi En un momento dado Pero para allá Para los 80 A principios De los 90 Yo creo Que el que menos Tiene la peseta De la AMA Digo Ya no es una peseta ¿Verdad? Mi gente Yo los tengo que dejar Ya con esta parte Mañana Vamos a seguir Con la parte De seguridad Viajando Que ahí Tenemos Tela para cortar Seguridad viajando Y vamos a tener Otras cositas más Siempre 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 Recordándole Que si se quiere Adiestrar ¿A dónde Tiene que llamar? Claro que si ¿A quién va a llamar? Ángel Muñoz Mire Es más Deja ponerle aquí El número ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el número? Ahí está Dejeme una llamada El 787-531-9944 Tenemos Sobre 60 Adiestramientos Pero también Mire Le voy a poner aquí El web De nuestra academia Para que También pueda Entrar ahí Ajá Y lo escribí mal Por estar escribiendo Con una sola mano Bendito sea Dios El pago Siempre pasa Doble trabajo Ahí está www.prlea.com O sencillamente Denme una llamadita El 787-531-9944 Cualquier consultoría En seguridad Si usted quiere llevar Este tipo de temas A su iglesia Su comunidad Donde sea Estos temas Se hacen Sencillamente Libre de costo Porque tenemos Que ser O es mi lema Yo tengo que ser Parte de la solución En lugar de parte Del problema Así que Como dice Tommy Será hasta mañana Y alerta siempre En sus puestos Atención Guardia de seguridad Alertas En sus puestos Gracias a la La gerencia Y la administración Vamos a tener De incidencias Criminales Recuerde que Cada mañana Café en mano Lunes a viernes Cinco y media Seis y media Sábado y domingo Seis y media A siete y media Siempre Con un tema interesante Hoy Le estuvimos hablando De su seguridad Para que no sea Una víctima más Mañana continuamos Este tema Sobre la seguridad En Viajando Eso lo dije mal Su seguridad Viajando Cuando usted Coge un avión Alquila un Mire Tengo unos leads Más buenos Para cuando Alquila un auto Ay bendito Sea Dios Usted mañana Tiene que ver este video Así que mi gente Los dejo Esto es todo Por el día de hoy Exquisito sábado Guardia de seguridad Exquisito turno Los veo mañana Si si si